Y dijimos 69.9 millones, 70 millones, pero nos salimos, ¿por qué? Porque nosotros llegamos y hicimos nuestra propuesta, como que fuese un tanque de pensamiento más, porque incluso era ilegal. Yo no tenía un diputado como partido, yo no tenía una representación como ejecutivo, pero yo era presidente electo. Presidente, no es ilegal que el Congreso escuche a un ciudadano, no es ilegal. Y llegamos e hicimos el planteamiento, y después de hacer el planteamiento nos retiramos, porque lo legal era que el Congreso de la República hiciera todos estos temas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos llegando al Congreso de la República a decirles, miren, necesitamos la viabilización del presupuesto que ustedes hicieron. Si nosotros hubiésemos participado más allá, nos hubieran responsabilizado aún de cosas que no son nuestra responsabilidad. Presidente, pero se dio más insistencia en algunos tanques de pensamiento que en el mismo presidente electo. Precisamente porque esos tanques de pensamiento no van a tener ninguna incidencia en el tema, no, en el tema político. ¿Estás o están ustedes hablando con alguien que tiene representación política? Un tanque de pensamiento no tiene representación política, mientras que el presidente electo, con representatividad de que lo que un equipo económico pueda decir, iba a tener responsabilidad directa. Exacto. Entonces no tenía que retirarse, tenía que insistir. No, porque la decisión final no dependía de este grupo, sino que iba a depender del Congreso de la República. Y entonces es como que yo me meta a decir algo, pero no me hacen caso y hacen otra cosa. Y de todas maneras tengo responsabilidad porque participé. Entonces nosotros tomamos la participación que nos correspondía. Nos dijeron cuál es su opinión. Esta es nuestra opinión. Entonces hoy estamos asumiendo la misma responsabilidad. Yo no llegué a decirles, miren los errores cometidos. Yo llegué y dije, aceptamos el reto de trabajar con el mismo presupuesto que ustedes nos dieron. Presidente.